Te voy a cambiar el nombre para cantar el secreto Porque te amo y me amas y a la que debemos respetar Te voy a cambiar el nombre para cantar lo que has traído Ahora te llamas Gloria Te voy a cambiar el nombre para cantar lo que has traído Te voy a cambiar el nombre pero no cambio la historia Te llames como te llames para mi tu eres la Gloria El secreto de amor El secreto de amor El secreto de amor El secreto de amor Porque te amo y me amas El secreto de amor 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 El secreto de amor